¡Rara, rara, rara! ¡Uh! ¡Grandes! Sí. Sí, bueno, echaba en falta más goles en la segunda parte, creo que podemos haber matado el partido, eh, antes del gol doble. Pero bueno, esto es tronco, sufrió hasta el final y empezar con una victoria siempre es importante. Por vuestra parte, Juan, de momento inició un tanto a Gadri Dulce en esa primera jornada. No, a ver, tronco subió mejor y ya está. Creo que igual fue un partido muy complejo para ambos y nada, toca el siguiente ya enfocarnos en el rayo. Bueno, Perchita, este partido ya lo habíais jugado previamente en instancias importantes, os ha tocado al principio. Son tres puntos muy valiosos y seguramente esto os da confianza de cara a lo que viene, ¿no? Sí, sí, aquí hay cosas que cambian, ¿no? Cambia el césped, cambia las pantallas, cambia las equipaciones, pero hay una cosa que no cambia y es que Berdú sigue siendo el mejor jugador de la liga, veo. Así que un placer disfrutarlo en troncos y vamos a estos 24 con todo. ¡Vamos! Pues enhorabuena, Perchita y mucho ánimo, Juan. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo enorme para los dos. Ojo, nos coja en el fan and run, nos coja en todos los dos ahí. ¡Volví! La primera victoria, pues importante. ¡Volví, volví! Voy. Volví, volví, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Eh, vamos, eh. Hostia, no, se ha roto la silla, mirad luego el clip. Se ha roto la silla en un momento que me ha apoyado y ha hecho la silla. ¡Clac! Mirad, mirad, luego podréis ir en contra del clip, lo que pasa es que he disimulado porque soy un mago. Soy fantasía, soy mage como Berdú. Me ha apoyado y se ha roto esto, tío, pero veréis un clip que ha hecho ¡Clac! Pero bueno, eh. Increíble el equipo, de verdad. A ver, partido muy complicado, eh. Partido muy complicado, partidos los dos equipos muy duros, aniquiladores sabemos cómo son. Y al menos, pues eso, sigamos sumando puntos. Hemos sufrido, creo que hay que aprender a matar los partidos. Creo que hay momentos del partido que eso, que hostia, que yo creo, yo creo que la tuvimos, tío. Es que tuvimos, para haber llegado al gol doble, dos, con dos o tres gols de ventaja. Tampoco tengo golear, eh, porque había un equipo delante muy bueno. Pero un golito más, un 3-1, tío. Entonces, contento por la victoria, a seguir trabajando. Buenas sensaciones y, hostia, veo a jugadores muy enchufados, eh. Verdú lo veo muy enchufado. Y eso que el balón, pues va como va, pero Verdú lo veo enchufado. Edgar lo he visto en el enchufado, dentro de que ha metido un gol y tal, y a fuera del penalti. Pero lo veo muy enchufado de actitud. Vicent también me ha sorprendido. A Itor también. Es decir, a Itor es un escándalo. Cactus, tío, está en todos los lados. Lo que es que se desgasta, eh. Se desgasta. Ian, una bestia. A Vicent, lo he visto bien, eh. Vicent, que lo hemos visto poco porque venía de la lesión y tal. Oye, tiene unas cuantas que, ojo, eh. Y Sorroche, como siempre. A ver, es que es muy tímido, es un niño. Pero Sorroche muy bien también, a falta del gol, eh. A falta del gol. Y luego, bueno, se ve en portería también muy bien, eh. Se ve en portería para los que hablaban, para los que sufrían. Pues se ve muy bien en portería. Muy seguro. Sin cometer fallos. Como siempre, arriesgando, como todos. No digo el equipo, arriesgando y la salida de balón. Con planas también. Yo qué sé, todo es muy bien. Incubedo también, es que todo es muy bien, tío. La actitud, todos también. Sergio también, todos, todos muy bien, tío. Entonces, nada. A seguir trabajando, a seguir peleando. Y nada, pues nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Es que de verdad, es increíble, tío. Y bueno, ánimo a Aniquiladores, que son un equipazo. Lo que pasa es que, bueno, pues les hemos podido sacar esos dos. Ese puntito, eh. Si puede ser ese puntito. Bueno, ese puntito, digo, ese gol que nos ha hecho ganar, eh. He visto a Cactus, a Hitor, con una herida en el culo, tío. Bueno, no en el culo, en la pierna. Me dice, el pantalón manchado de sangre. Tenía el pantalón, eh. Tenía el pantalón manchado de sangre. Y le digo, ¿pero esto es tuyo? De otra persona. Me dice, no, mío no es. Y yo, pues no sé quién será, tío. Lo prometo, tenía sangre. Claro, encima es blanco el pantalón. ¿Qué pasa? Que se ve más. Entonces, tenía el pantalón manchado de sangre, aquí en un lado, en el lateral. Y le digo, ¿pero esto es tuyo? Te has hecho una herida. Y me dice, no, mío no es. Y yo, bueno, pues no sé quién será, a quién le has hecho sangre, tío. ¿Dónde has espiado sangre? Está de Mayichi. ¿Mayichi está? Sí, está ahí, en la cabina. ¿Ya ves, no, K? ¿Y qué? Ya, bueno, sí. Por eso. Si tienes que esperar. No, pero que me ha sorprendido que estuviera Mayichi. Espera la mañana. Bueno, que muy contento empezar con la victoria. Sufriendo como siempre, tío. Sufriendo como siempre. A ver, ¿dónde está aquí? ¿Dónde está? Bueno, que sufriendo como siempre, pero sumando puntos. Bueno, y la afición la habéis visto, eh. La afición increíble, eh. La afición, eh. La que has liado, tío. La que has liado. Se escuchaba ahí que flipas. Paga la cena. Bueno, creo que hay una cena este jueves. Creo que este jueves, si no nos clasificamos con lo de YoJuan, el torneo de YoJuan, creo que hay una cena este jueves del equipo de Kings y Queens, eh. La cena es igual, depende de a nosotros. Me refiero, bueno, cena es igual, eh. Cena es igual. Vale, chicos y chicas, hay una cena de Kings y de Queens el jueves, lo que dependerá si, pues eso, si nos clasificamos o no para ir o no. Si podemos llegar a los entrantes o al poste. Así que nada, nos vemos, eh, nos vemos mañana, ¿vale? Nos vemos mañana, nos vemos mañana, mañana más. No sé si mejor o peor, pero mañana más. Venga, disfruten. Tanki, perchas, que el primer día te mueres. No, no, ya lo sé, casi el primer día, pero es que echaba de menos esto de nervio, esta sensación. Pero, pero es que, tío, nos hacen sufrir demasiado, tío. Es que no podemos ganar un partido tranquilo. Tronco no puede ganar un partido 3-0, no puede ganar un partido 3-1, 4-0, 5-1. No puede ganar un partido tranquilo goleando y felicidad, alegría, show y magia. Tío, tenemos que ganar sufriendo como siempre, ¿vale? 2-1. Pero es que sufriendo de amarilla, litus, nada más empezar el saque este. Es decir, llega el, bueno, carta y gol doble. Pum. Eh, fallamos un shot-out. Pum. Llega el, el gol doble este, el gol doble. Y nada más empezar amarilla, dos minutos menos con un jugador menos. Pum. Es decir, nos pasa todo. Sí, sí, ¿no? Porque nos pasa todo. Nos pasa todo, todo el rato, tío. Todo, todo el rato nos pasa todo, todo lo malo, tío. Es decir, somos un equipo que nos gusta sufrir. Yo quiero ganar tranquilo. Quiero ganar 3-0, tío, y pa' casa. Y un paracetamol y pa' casa, tío. Pero bueno, eh, sigan trabajando. Y la semana que viene contra Gijantes. Partidazo, eh. Porque además los dos equipos han ganado, así que va a ser un partidazo. Gijantes, creo que será el que viene. No será ahora, ya lo diré. Yo creo que será prontito, porque son los dos equipos de España. Entonces yo creo que será prontito. 3, 4, 5 de la tarde. Y nos vemos mañana y la semana que viene contra Gijantes. Partidazo, con muchas ganas. Nos vemos. Chao, chao.